... ...estamos en Navalcán, en el Museo de Tradiciones y Costumbres Populares... ...donde se custodia uno de los trajes tradicionales... ...más antiguos de la península ibérica... ...los trajes más representativos son el traje de novia... ...y el traje de moza madrina, junto con el traje de calzón masculino... ...todos ellos van adornados con cintas de seda, colonias... ...que provienen de la Real Fábrica de Sedas de Talavera... ...que estuvo en vigor desde el siglo XVIII... ...hasta comienzos del siglo XIX. Estos trajes se han conservado en el pueblo... ...a través de la tradición y el amor que tienen los navalqueños... ...a su indumentaria... ...muchas de las piezas que así que se presentan... ...son originales... ...muchas de ellas pueden datar incluso del siglo XVI y XVII... ...y luego como toda indumentaria tradicional... ...tiene una evolución... ...que se superponen diferentes siglos unos por otros. ...y alegría... ...que a mí me gusta la juerga... ...más de noche que de día... ...más de noche que de día... ...venga juerga, venga juerga... ...y a la compra de un árbol tronchoso... ...y Moreno se ha echado a dormir... ...yo le diré Moreno Barboso... ...ven por mí, ven por mí, ven por mí... ...lelelelelelelelelelelelele... ...no hay quien me ayude con maña... ...a decir tres veces ocho... ...ocho troncho, corcho y caña... ...caña troncho, corcho y ocho... ...caña troncho, corcho y ocho... ...no hay quien me ayude con maña... ...lelelelelelelelelelelelelele... ...y allá va la despedida... ...que me lo manda un amigo... ...en algunas ocasiones... ...que me sirve, yo le sirvo... ...él me sirve, yo le sirvo... ...y allá va la despedida... ...y a la sombra de un árbol tronchoso... ...mi Moreno se ha echado a dormir... ...yo le diré Moreno Barboso... ...ven por mí, ven por mí, ven por mí... ...y a la sombra de un árbol tronchoso... ...mi Moreno se ha echado a dormir... ...yo le diré Moreno Barboso... ...ven por mí, ven por mí, ven por mí... ... meme. ... CC por Antarctica Films Argentina